... Gracias. 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 Y no la veo si vienen los brazos. ¡Gracias! 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 ¡Uy! No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás en tamarín? ¿Estás en tamarín? ¿Estás en tamarín? ¿Estás en tamarín? ¿Está en tamarín? ¿Estás en tamarín? ¿Estás en tamarín? ¿En tamarán... Gracias. 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 ¿Qué? 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 No, que estaba medio perdido. Entonces aparece el Inchalmurder que se va a llevar. ¿Qué? No, que estaba medio perdido. ¿Qué? ¿Quién lo llama el burger? ¿Quién lo llama el burger? El burger lo está llevando. ¡Gracias por ver el video! ¡Con el cero! ¡Con el cero, con el cero, con el cero! ¡Con el cero, con el cero! ¡Con el cero, con el cero, con el cero! ¡Con el cero, con el cero, con el cero! ¡Con el cero, con el cero! ¡Con el cero, con el cero, con el cero! ¡Con el cero, con el cero, con el cero! ¡Con el cero, con el cero! ¡Con el cero, con el cero, con el cero! ¡Con el cero, con el cero! ¡Con el cero, con el cero! ¡Con el cero, con el cero, con el cero! ¡Con el cero, con el cero, con el cero, con el cero! ¡Con el cero, con el cero, con el cero! ¿Qué pasó? ¿Sigue perdido? No sé, ¿cuál es el baño de ahí? No sabe si ha venido el auto, no sabe si. No importa, si. El baño, el día después ya lo metemos para el baño. El burger habló con la NACI, preguntale. Dale. Oso, que monó y dan las señas de la Río Enroque. ¡No, no, no! Quilmo Quilmo No, que no tome tanto ¿Se acuerda dónde está? ¿Se acuerda dónde está? ¿Se acuerda dónde está? Sí, sí, sí Me acuerdo de antes ¡Ahí, Maró! ¡Arriba! 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 No lo llevaba el dirigido tampoco, le voy a preguntarle a mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahora tekst… ¿de dónde empezaron los palitos? Muy intentado, ponés la manita así a los tres minutos, ¿sabés cómo empezaba a temblar? ¿Por qué tan apretado, oso? ¡Macchi magro, mamro! ¡No, Macchi! ¡Bene,écuta! ¡Tengo un pedяниo acá! ¡Tiamo! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Adelante, adelante! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡Abrá la pelota! ¡Fuelta! ¡Bol! ¡Abrá! 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 ¡Gracias, para ver! Te dejo porque me has dicho una increíble afirmación, el camarógrafo. Pará, me ha salido en Instagram. ¿Es joven o no? Sí, me voy a la concha. ¡Viva! 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 ¿Está bien? ¿El ángulo ahí mejoró? Sí, sí. ¡Viva! ¡Viva! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Voy, voy! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!